Ho, 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 ho,iskoada, vida, ja Tú ma de mambo pa que mi gata aprenda los motores Tú ma de mambo pa que mi gata aprenda los motores Tú ma de mambo pa que mi gata aprenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa que tienes Duro, mamita yo sé que tu no te me van a quitar Duro, lo que me gusta es que tu te deja llevar Duro, todos los mikenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gato